Sacaste la que es la parte de los bancos a la cancha. Porque cada vez que entré por esa puerta, me emocioné y dejé todo por mí. Un gusto realmente, gracias por participar en este programa de la vida de color de Unión. Imagina como todos los unionistas esperando lo mejor para este año. Sí, sin duda. Primero, muchas gracias por invitarme. Siempre me es grato estar con gente de Unión. Y bueno, le tengo mucha fe porque creo que la gente que está hoy día al frente del equipo, no porque otros hayan sido malos, sino porque creo que Neri y el Turco los conozco de hace mucho y sé que van a dejar todo por esta institución a la que quieren muchísimo. Así que, sobre todo para ellos dos, que son los que van y el profe, los que van a tener esta difícil misión de levantar a este club y de llevarlo donde se lo merece. Le digo que muchísima suerte. Gracias, Carlos. No, gracias a vos. Un grande Carlos Santos Mazzoni, nuestro querido Patita, alguien que colabora constantemente con el club, siempre aportando desde afuera, desde adentro, toda su experiencia que ha logrado en su larga carrera como jugador y como técnico también. ¿No sos socio todavía? ¿Cómo? ¿Cómo que no todavía no te hiciste socio del Tate? Es importantísimo. Mirá, de esta manera podés hacer de socio. Esbanos Mazzoni, nuestro querido Patita, y ese es lo que me ha gustado. No se escucharé en gloria de Patita. No se escucharé en el papel de Patita. No se escucharé en este canal. Hasta la manera podés hacer de... Querida de verdad. Cuando se escucharé en el papel de Patita. Bienvenido a cada medida, Quítate en el canal, y nos vemos en el canal de la noche. Lo que hicimos en el canal de la noche, y le va a llegar a tener la noche en la fe. Y en este canal de internet. Para que nunca más juguemos con el estadio vacío Todos tenemos un motivo, un sentimiento, un recuerdo que nos invita a volver Para que juguemos así ¡Oh! ¡Dale, dale, duro! ¡Dale, dale, duro! Las soluciones más sabrosas tienen como secreto el mejor pollo San Andrés, crianza natural, sabor especial Tercer y último bloque de este programa La Vida Color de Unión Y rápido, rápido como el Galgo Pérez Lindo Rápido, rápido como el Chaco Jiménez Rápido, rápido como el Piche Escudero Noticias del Tate La semana pasada se presentó en el mercado de productores de Santa Fe La agrupación Mercado de Abasto de hinchas unionistas El emotivo acto contó con la presencia del presidente de la institución Luis Spam El vicepresidente Jorge Molina y el manager Neri Alberto Cumpido Junto con otras autoridades de la nueva agrupación Y un nutrido marco de público Los nadadores de Unión cumplieron una destacada actuación en el torneo nacional para menores y cadetes Que se desarrolló del 3 al 6 de septiembre en el Club Estudiantes de Paraná Santiago Graci se quedó con 4 títulos ganando las pruebas de 50 y 100 metros libres 100 metros combinados y los 100 metros mariposas Además, Martina Corti, también del club, obtuvo el primer puesto en los 50 metros espalda Un segundo lugar en los 50 metros mariposas Y dos terceros puestos en los 100 metros combinados y los 50 metros libres De esta manera, una vez más, los nadadores de Unión fueron los grandes exponentes de la Federación Santa Fecina El juvenil, el arquero Tatenga Ignacio Garza fue convocado al preseleccionado Sub-17 Que dirige José Luis Brown Categoría que se prepara para disputar el Mundial que se va a llevar a cabo en Nigeria En el marco de la sexta fecha, Unión se trajo dos triunfos Del Eladio Rosso En primera, el equipo de Centurión venció por 3 a 1 Esportivo Guadalupe con goles de Gastón de Celis y dos de José Iturraspe Y de esta manera, Unión acumula 10 puntos y está a solo dos unidades de los punteros En tanto, en la división reserva, el resultado final fue 4 a 0 para Unión Convirtiendo Paolo Ferrero, Oscar Amaya, Ariel Lederos y Leandro D'Alessandro Vale destacar que debido a las lluvias previas al fin de semana Fueron suspendidas las fechas de Inferiores de Aja Bien, parte final del programa Y habitualmente, como hacemos todos los programas Sorteamos la remera de 22GIR A los MEI que mandan a la vida, color de unión, arroba hotmei.com Te recuerdo que 22GIR está en calle Salta, casi Urquiza En la esquina, mano izquierda Acá están todos los mensajes, ¿eh? Todos los mensajes Y todos estos mensajes también entran para el sorteo de la remera TBS a fin de mes La que sorteamos una vez por mes La original, la que viene con la leyenda, la que viene rojiblanca, la que usa el plantel del Tate Sacamos el MEI, a ver quién es el ganador Ahora está Sorteamos, sorteamos, sorteamos Leandro Román Leandro Román Número de socios 133943 Es el ganador de la remera de 22GIR Leandro Román Bueno, nos comunicamos con vos a través de tu mail Que acá dejaste, la vida, color de unión, arroba hotmei.com Entrás también por la de fin de mes por la TBS Así que, Leandro Román Te ganaste la de 22GIR Donde podés ponerle la leyenda que vos quieras, ¿eh? El nombre, un número, algo que tiene que ver con el Tate Vas, hablas con chicos de 22GIR Y te hacés la remera personalizada Ahora sí, no hay más tiempo Nos reencontramos la próxima semana Haciendo la vida color de unión Chau Eres una droga, amor, que mata Una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para